muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos apenas acabo de conseguir mi cupón de un cp así que vamos a hacer un intento en una ruleta y también parece que vamos a tener de regreso la ruleta caja de mantarray así que si eres alguien que le interesa este personaje pues tal vez en unas horas o próximamente va a estar disponible ya que aquí aparece pero no me deja ir a ningún lado así que parece que será próximamente tal vez en unas horas o en las próximas semanas pero ahí sale su anuncio de ese personaje y pues bueno vamos a hacer este un intento solamente por el tema del cupón en esta ruleta vamos a omitir ahí listo y bueno aquí está el cupón de un cp te cuesta 20 cp un intento normal pues bueno esta ruleta me gusta el emote es solamente lo único que me interesa también la mochila está muy interesante si no tienes este estilo de mochila pero pues bueno yo ya tengo el de pase de batalla y también de otra ruleta anterior así que esta pues sería la tercera si me llega a salir y tenemos más cositas que pues bueno son un poco de relleno para aumentar el precio tal vez la la bitson si eres muy fan de esta arma pues yo creo que para tu colección y lo mejor el personaje y la legendaria pues son cosas difíciles pero pues bueno si tienes mucha suerte lo puedes conseguir no pues vamos a intentar los chicos a ver cómo nos va con un cp a ver si podemos conseguir bajar rayos me salió descuento en mi próximo intento nos tocó el carrito el carrito para ver vamos a darle continuar tengo un descuento 25 cp y sólo tengo 20 pues bueno chicos que ha sido mi intento este una ruleta buena si te interesa el personaje o el arma de la kn creo que es lo mejor de la ruleta y pues bueno vamos a hacer otra cosa chicos que es que es algo que quiero hacer quiero hacer intentos en la caja de para ti ya que esta caja me gusta y tengo 35 cupones así que puedo hacer hasta el máximo que puedo hacer esa 30 intentos así que vamos a hacer 20 intentos a ver si nos toca algo a ver qué pasa no que nos tocó un paracaídas aquí esto es de calidad épica así que no nos puede tocar algo más épico no eso ya del de algo de la suerte no ya el siguiente intento ya tiene garantía de que nos puede tocar algo así que vamos a intentarlo a ver que nos toca nos tocó este el avatar del hombre lobo y más cositas una un este un traje aéreo azul así que pues bueno chicos esto fue mi suerte no me fue bien me fue muy mal pero pues bueno yo creo que con más intentos tocarán más fácil las cosas no faltan 60 100 intento así yo esta caja la voy a seguir comprando con mis cupones así que pues bueno vamos a hacer el siguiente intento iba a ser solamente dos pero digo bueno ya tengo aquí los cupones y no ha tocado ya que suerte ahora si me ha tocado vamos a darle aquí en compartir descargar es lo que más me gusta este personaje lo quería conseguir y pues también me atreví a hacer esto porque luego lo que pasa es que quitan las cajas de aquí y las agregan en caja normales de cp y a veces pues no tienes que pagar cp así que por eso ya quise hacer intento en esta caja y además porque tengo tenía una cantidad de cupones yo normalmente junto una cantidad pueden ser 20 10 30 cupones para hacer en caja pero normalmente de un cupón no hago intentos yo solamente recomiendo si tienes 10 cupones juntar una cantidad de varios cupones para hacer intento y tener mucho más suerte y usar las garantías porque puede ser que utilices varios cupones en diferente caja y eso pues no creo que sea muy correcto lo correcto es solamente enfocarte en una caja y conseguir las cosas pues bueno chicos ya conseguimos el personaje a ver si conseguimos esta eco está bonita está muy genial a ver si después este consigo más cupones y lo consigo también me interesa y completar otra caja que tengo de también de este mismo personaje solamente que de de anime que sale aquí también que solamente me falta la icr y alguna otra cosa más pero solamente la quiero completar para que ya no me salga aquí en esta parte y pues pueda salirme otras cosas más rápidamente ya no ya porque tengo esa caja no completa pues bueno chicos esto es todo de mi parte yo me despido hasta luego bye queens adiós